La, con la noche Vuelve el fútbol en Argentina y habrá fecha de clásicos Si, está todo listo para que comience el nuevo campeonato del fútbol argentino que incluirá una fecha especial en la que se cruzarán Boca River, Racing Independiente, San Lorenzo Huracán y más clásicos La Liga Profesional ya tiene el diseño de cómo sería el nuevo torneo del fútbol argentino Una vez que se defina la reanudación de las actividades después de la pandemia El fútbol comenzará con un torneo que incluye clásicos Será el 27 de septiembre o tal vez una semana antes El nuevo campeonato tendrá una zona de clasificación con 6 grupos Integrados por 4 equipos cada uno Jugarán ida y vuelta y habrá un partido intersonal de clásicos Así que habrá asegurado al menos un superclásico entre Boca y River Un Independiente Racing, un San Lorenzo Huracán, un Nuevo Rosario Central Un Estudiante Gimnasia, un Máfila Nuz, un Colón Unión y un Vélez Argentino Hay equipos que quedaron sin dermis porque los eternos rivales se encuentran en las categorías del ascenso Por lo que habrá que inventar algunos cruces Como ya ha sucedido en Argentina con los equipos que quedaron viudos de los clásicos Como Aldo Cibia, Arsenal, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Patronato y Talleres Más allá de esta fecha no significa que no puedan volver a cruzarse en alguna instancia del certamen Como mínimo habrá un cruce entre los clásicos Pero podrían haber más si los resultados acompañan Así sería el formato nuevo del torneo En total cada equipo jugará 7 partidos 3 de local y 3 de visitante Contra los de su zona y un clásico Se clasifican los 2 primeros de cada zona Que dan 2 equipos para la fase final Hay 2 grupos de 6 cada uno que van por el título Solo partidos de ida Y al final accede el ganador de cada zona Es decir que del torneo quedan 3 fases La primera de zona de 4 La segunda de zona de 6 Y la tercera que es la cubana Y para que nadie se quede sin competir Habrá 2 grupos con 6 cada uno para otro sub-torneo También solo partidos de ida Y a la final también va el ganador de cada zona Y en gale la copa principal van a Libertadores Mientras que el vencedor del segundo torneo Se clasifica a la sudamericana Toda una novedad para el fútbol argentino Y vos, ¿estás de acuerdo con este torneo? Dejalos tu comentario Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita, darle like Y compartir el video con todos tus amigos Abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!